El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia mandará citar a la ebria jovencita que provocó un choque volcadura en la Colonia Coros de Piedras Negras durante el fin de semana. Así lo dio a conocer el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez. La Mesa de Viales se encargará de llevar a cabo el trámite en los actos de investigación correspondientes. En este caso, primeramente hay que llevar a cabo el dictamen de tránsito terrestre para efectos de deslindar o, en este caso, fincar una responsabilidad. Tratándose en este caso, persona menor de edad que tuviera, en este caso, que fuera responsable de este accidente, pues se vería, en este caso, la consignación por parte del agente especializado en el área de adolescentes. ¿Se va a necesitar la presunta responsable? ¿Quién aparece como presunta responsable? Bueno, como parte de los actos de investigación, primeramente, pues el Ministerio Público tendría que deslindar la responsabilidad o, en este caso, fincar una responsabilidad. Dictamen de tránsito terrestre es una pauta que, como acto de investigación, el Ministerio Público tuviera, en este caso, la oportunidad, pues, de mandar, en este caso, citar a las partes para efectos de, en su caso, que llegaran a un acuerdo reparatorio. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.